Las mamitas, las mamás, últimamente ya empezaron a no querer lactar a sus hijos. Créanme que le están entregando, además del amor, además de la energía positiva que le puede entregar una madre a su hijo, le están entregando lo que se llama el calostro, que son muchos anticuerpos, ¿sí? Y poco a poco se va perdiendo, cada vez más la flojera de las mamás de hoy en día. Les quieren dar fórmula, los médicos les han lavado el cerebro y les dicen que tienen que darle fórmula, o sea, y es más fácil agarrar la cucharita con agua y le bates y darle la mamila al bebé, pero no le estás dando, a este bebé no le estás dando los verdaderos anticuerpos. Los anticuerpos es aquellos soldados que lo van a defender, a tu bebé, a tu hijo, lo van a defender de las enfermedades. Por eso es la gran importancia de lactar a sus hijos. Muchas mamás ahora en día que están más, ¿les importa más que no pierda forma su seno? Créanme que no. Ellas son las únicas que están viendo, es que ya no son iguales mis senos. Pues qué bueno que puedas tener unos senos que hiciste esta cosa tan importante, alimentar a tus propios hijos, llenar de amor a tus propios hijos. Mamás, abuelitas, hablen con sus hijas, convénzalas de la gran importancia para la salud del bebé, pero es una importancia a nivel físico, porque le estás dando leche, pero también emocional, porque el bebé está sintiendo el amor de mamá, está muy cerca del corazón, muy cerca de su chakra 4, y eso le está entregando mucho amor, pero también emocional, psicológico. Se va a sentir amado. Cuando estás dándole de comer al bebé, abrazándolo, le estás dando amor. Cuando le están dando biberón, lo acuestan en la cuna y le ponen. Es más, ya hasta inventaron aparatos para detener el biberón. Es el colmo de la flojera, de las nuevas mamás. Dedícale al menos unos minutos para darle de comer a tu hijo. Dedíquese. Es flojera y no hay modernidad en esto. Nunca va a haber algo más moderno que darle de comer a tu bebé con tu pecho. No va a haber nada moderno. No va a haber nada mejor. Porque en todos los aspectos va a mejorar. Y vas a ver que los lazos afectivos con tu hijo van a crecer, pero tremendamente. ¿Cómo puedes hacer para producir más leche? Lo primero es querer alimentar a tu hijo. Cuando la mamá empieza a pensar que, ay, es que no quiero darle de comer mucho tiempo porque me puede, puede afectar mi físico. Fíjense qué tontería. ¿Es que darle de comer va a afectar mi físico? Es para agarrar unas cachetadas a esa mujer, para que reaccione y decirle, oye, ¿por qué piensas tan, tienes ese pensamiento tan aberrante? ¿Sí? Darle, no sé, unos choques eléctricos. Me estoy pasando de, ¿cómo se llama? De sádico, ¿no? Pero no entendería yo de qué otra forma una mamá podría pensar. Bueno, primero cuando la mamá tiene disposición de dar de comer a su bebé, va a empezar a producir más leche. Cuando hay miedos por la lactancia, psicológicamente empieza, va a haber energías que van a hacer que se produzca menos leche. Ahora, físicamente hay veces mamás que no están dando de leche, y como les decía ahorita, podemos tomar agua de alfalfa, germinados de alfalfa. Los germinados de alfalfa son muy nutritivos. Yo te recomendaría no solamente cuando estás lactando, sino toda la vida. Pon a germinar semillas de alfalfa o las compras en el súper o las compras en los mercados. Ya nos venden los germinados de alfalfa, por lo menos aquí en Moralia, ¿sí? Y eso te va a ayudar a producir más leche. ¿Sí? Otra también, bueno, tomar también la... el avena te va a ayudar también a producir más leche, la leche de avena. Avena en agua, no en leche, porque ya hemos hablado que tomar leche, no. Hay muchas personas, mira, si le vas a dar leche a tu hijo, tómate un vaso de leche de vaca. No, la leche de vaca está hecha para becerros, para un animal que es vaca, un animal que va a ser un toro, no para humanos. La leche no está hecha para humanos. Aunque aleguen las principales personas que hablan a favor de la leche, pues son los que producen leche. Y estoy de acuerdo, es un negocio. Pero si se dan cuenta, la tendencia va a ser a que cada vez más personas vamos a hablar de la... del daño que causa la leche. Entonces yo invito a las personas que producen leche empezar a tener otros ingresos alternativos que no dependan solamente de la leche, porque sería un negocio que tiende a desaparecer. El consumo de leche, como tal, pueden producir vacas, pueden producir carne, todo lo que quieran, pero el consumo de leche es muy dañino para el ser humano. Y también les decía que con la levadura de cerveza, con eso también vas a poder aumentar la producción de leche. La levadura de cerveza las hay en cápsulas. Bueno, yo. En mi negocio tengo cápsulas de levadura de cerveza, pero también lo puedes conseguir en polvo, depende de en qué ciudad, de qué país seas. Te venden también el polvo en frascos y a un vaso de agua le pones tantita levadura o a tu ensalada y ves que le ponen la levadura. Es media... Le va a dar un sabor diferente a tu ensalada. A lo mejor no te va a gustar ese sabor, pero en agua sí lo puedes hacer, en algún jugo. Ve las instrucciones porque hay algunas algunas levaduras que son para tomar de una forma, hay otras. Ve las instrucciones cuando vayas a adquirir esa levadura y sobre todo, recomiéndenle a las mamás, estas mamás primerizas, estas mamás que tienen mucho miedo de perder su figura, no pasa nada. No es importante si pierdes tu figura, qué bueno que perdieras tu figura por haber lactado, por haber amado a tu hijo, por haber alimentado a tu hijo. Va a ser una experiencia muy grande y además, bueno, muchas mujeres dicen, bueno, no le doy leche porque pueda afectar mi relación con mi esposo. Créanme que una mujer cuando está en su fase de embarazo y en su fase de lactancia, las ferormonas sexuales son muy altas y también, bueno, cuando te acercas a la sexualidad sagrada te das cuenta que lactar, hay mujeres que hasta llegan a tener orgasmos al momento de lactar a su bebé. Entonces, y eso, una mujer que tiene orgasmos es una mujer que su rostro, que su piel, que su vida está llena de alegría. Las mujeres que están frustradas, las mujeres que no tienen nunca un orgasmo, pues sí, tienen una vida muy triste, ¿no? Entonces, hablemos un poquito más de la sexualidad sagrada, de cómo nos podemos hacer, cómo podemos aumentar nuestra espiritualidad, no religiosidad, sino nuestra espiritualidad por medio de cuando nos expresamos nuestra sexualidad y la lactancia es una expresión muy poderosa de esto que estamos hablando. Vamos a seguir hablando de estos temas, estamos en vivo y vamos a seguir hablando de estos temas, pregúntenme qué otros temas quieren saber y de los que sé, adelante, y de los que no sé, pues lo investigamos. Yo no estoy cerrado a ciertos temas. Reciban mil y un bendiciones. y un bendiciones. Y un bendiciones.